Me caes bien calaca flaca y miedo no tengo yo Porque se que estas adentro en mi cuerpo de sostén Ahora tengo carnita y yo no te puedo ver Pero se como tu eres ya lo debes de saber Calaquita, calaquita yo te canto esta canción Porque quiero que tu sepas que lo canto para ti Me caes bien calaca flaca y miedo no tengo yo Porque se que estas adentro en mi cuerpo de sostén Ahora tengo carnita y yo no te puedo ver Pero se como tu eres ya lo debes de saber Calaquita, calaquita yo te canto esta canción Porque quiero que tu sepas que lo canto para ti Mucha gente tiene miedo de que tu te le aparezcas Pero ellos nunca piensan que como quiera los pescas Calaquita, calaquita yo te canto esta canción Porque quiero que tu sepas que lo canto para ti